Bukele causa sensación en Colombia. Luego de tener un cruce de palabras a través de Twitter con el presidente Gustavo Petro, ahora la prensa colombiana ha comenzado a rendirse ante el mandatario salvadoreño, resaltando el éxito de su política de seguridad. Incluso el presidente Bukele ha asomado la posibilidad de visitar Colombia, al tiempo que también recibió una invitación de algunos partidos políticos contrarios al gobierno actual del país sudamericano, para que el mandatario centroamericano se anime a una visita no oficial. Los detalles a continuación. Bukele ahora derrite a Colombia. Y es que el presidente salvadoreño Nayib Bukele escribió a través de su cuenta de Twitter un mensaje que está causando sensación en la prensa colombiana. El mandatario centroamericano expresó lo siguiente, «Creo que iré de vacaciones a Colombia». Ante esto, distintos medios de comunicación del país sudamericano han comenzado a resaltar las acciones de Bukele en El Salvador y se han aprovechado de sus diferencias con Gustavo Petro para comparar al mandatario colombiano con el presidente salvadoreño. El mensaje de Bukele se da en respuesta a la revista colombiana Semana, que publicó un reportaje sobre el presidente salvadoreño en el que indica que Bukele es hoy el líder político más popular del continente. Su aprobación llega al 90% y los expertos lo catalogan como una figura de talla mundial. Tras la importancia que ha tomado el nombre del presidente de El Salvador en Colombia, varios medios han hecho réplica de los aciertos que han tenido para bajar la criminalidad en su país y piden al presidente Petro que copie varias de sus políticas. Cabe recordar que hace unos días, ante el impas de los dos mandatarios, parlamentarios de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y simpatizantes de las políticas de Nayib Bukele, lo invitaron para que esté presente en la cumbre de Patriotas que se realizará en la ciudad de Bogotá el próximo 2 de octubre. Aunque el mandatario salvadoreño no ha dicho si aceptará la invitación desde lo político, pues sabe que estos personajes son detestados en Colombia. Sí ha manifestado la posibilidad de unas vacaciones al país, donde tendrá la oportunidad de ver los logros que también ha tenido Petro en su corto tiempo al frente de las riendas de Colombia. Sin embargo, en días pasados, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, se reunió con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. En dicho encuentro, hablaron sobre el plan de seguridad de El Salvador denominado Plan de Control Territorial. Con respecto a Petro y Bukele, hay que resaltar que ambos mandatarios comparten una realidad política similar y que pese al cruce de palabras que han tenido a través de Twitter, es posible que si Bukele pisa tierras colombianas, seguramente el presidente Petro lo invite a un encuentro para conciliar puntos de vista. Lo que sí es un hecho es que los medios en Colombia se han aprovechado de la situación para criticar duramente a Gustavo Petro y ahora sí ya no hablan más de violaciones de derechos humanos en El Salvador, pues sugieren que Petro tome medidas similares en el país. Pero los medios colombianos han olvidado resaltar parte de los logros del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien logró el lanzamiento del Programa para la Protección de la Amazonia, con 200 millones de dólares cada año por 20 años. Este proyecto se da para proteger la Amazonia colombiana a través de pagos al campesinado y a las comunidades indígenas para convertirlos en una fuerza regeneradora de la selva. Igualmente, el gobierno de El Salvador ha impulsado la conservación ambiental de su territorio, especialmente de las playas. Como hemos dicho anteriormente, las realidades sociales de El Salvador y Colombia son diferentes, pero tienen algo en común y es que ambos países durante décadas han estado envueltos en hechos de violencia que los estaba llevando a ser casi un estado fallido. En este sentido, el presidente Nayib Bukele ha acabado en más del 90% con la violencia en su país, mientras que Petro también ha presentado cifras de disminución de la violencia en 4% debido a los acuerdos de desarme alcanzados en su corto mandato. El gobierno de Petro impulsó la Ley de la Paz Total, una de las principales leyes con la cual se tienen los instrumentos jurídicos para abrir procesos de negociación. Por ejemplo, ya comenzó el del ELN, que es una negociación de tipo jurídico. Otra relación que existe entre Petro y Bukele y que los medios colombianos ocultan ha sido lo referente a las reformas pensionales en ambos países. Primero, Bukele aumentó el monto de las pensiones en su país y abrió nuevos canales para tener acceso a este beneficio. En segundo lugar, Petro busca que se apruebe la ley para que los adultos mayores que no hayan podido cotizar pensión reciban una ayuda económica que contribuiría a salir de la pobreza a muchas personas mayores en Colombia. La educación ha sido un punto que también ha sido abordado por ambos mandatarios. Bukele maneja políticas de atención a la primera infancia de la mano de la primera dama Gabriela de Bukele, al tiempo que también buscan darle acceso a la tecnología a todos los jóvenes de bachillerato. Por su parte, el gobierno de Colombia ha logrado la condonación de la deuda a más de 4.000 personas que solicitaron créditos para estudios en entidades del Estado. También ampliaron el programa de alimentación educativa en las zonas de crisis climática al 100% de los estudiantes. Lo que queremos decir con todo esto es que pese a que la prensa colombiana aprovecha las diferencias entre el gobierno de Bukele y Petro para deslegitimar al presidente colombiano, también la prensa salvadoreña aprovecha la ocasión para atacar a Bukele. Por lo tanto, el enemigo común para ambos mandatarios son los medios de comunicación, que buscan alinearse con los viejos sistemas de gobierno que por años gobernaron en estas dos naciones latinoamericanas. El equipo de gobierno de Bukele sostiene que constantemente el presidente hace referencia a que su límite es Dios, mientras que su relación con los partidos tradicionales es casi nula y enfrenta una oposición mínima. Y es que hasta la encuestocracia sitúa la aprobación entre los salvadoreños. En materia de seguridad llega al 96%, en educación al 91%, en salud al 87%, en empleo al 73% y en costo de vida al 63%. Y esto seguramente le dará al mandatario una reelección totalmente legítima. Medios colombianos también han señalado que ha surgido una especie de bukelemanía en toda América Latina, asegurando que es liderada hoy mayoritariamente por gobiernos de izquierda. Si Bukele pudo someter a la delincuencia en El Salvador, ¿por qué en otros países las políticas de seguridad son menos efectivas? La revista Semana concluyó lo siguiente sobre la pregunta anterior. Esta es la pregunta que se hacen millones de personas al ver las imágenes que llegan de ese país. Gracias a su baja criminalidad, El Salvador albergará el concurso de Miss Universo. Algo impensable, en un país aislado y perdido hace menos de una década por la incesante violencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande De la Patria Grande De la Patria Grande Gracias.